vamos a empezar a pintar como dice el título vamos a pintar este vamos a darle primer color se acuerdan en el vídeo anterior les explique cómo la iba a pintar al revés que todo voy a arrancar con la franja blanca así que vamos a darle blanco petrel a los laterales y donde va lo de serie hoy en el baúl y después lo vamos a dejar secar y mañana seguramente voy a estar pegando la franja para poder pintar lo naranja y lo negro así que ya tenemos acá todo más o menos organizado recuerden pistola pico 14 este el la tinta blanco petrel vamos al vasito para preparar porque va a mitad y mitad este seguramente usar este vasito para no ensuciar todo el otro y más quilombo para limpiar máscara y bueno ya tenemos el coche está todo desengrasado todo limpio ya lo van a ver ahora cuando no les voy a mostrar cómo lo pinto porque no puedo porque no me da para romper todo el teléfono con lo que vuela pero se lo voy a mostrar ahora cuando lo termine así que voy a preparar todo esto y les muestro bueno amigos como ven ya le dimos el blanco blanco petrel que subimos en el medio y donde va lo de serie 2 este no ven nada me parece no se ve nada porque el blanco prácticamente se pierde con el gris acá se nota un poco pero bueno todos los manchones gris que tiene en el medio vieron que desaparecieron este el edito a la vuelta y este ahora hay que poner la franja en rima arriba y los cositos de la serie 2 de los cálculos de la serie 2 se puede ver porque brilla un poquito más todavía no se secó del todo este pero el blanco petrel no es como el blanco ese tipo de heladera blanco blanco puro el blanco petrel es como tiza es como grisáceo así que se pierde un poquito con con él con el primer pero bueno acá se nota un poquito más vento esa franja solamente pinte donde va donde va la línea va y todavía brilla un poco porque este lado lo acabo de pintar este por él le doy una manito más para que cubra un poquito mejor hasta ahora le dio dos pero por él le doy tres así que bueno por ahora va a ser este vamos a esperar que se seque y mañana le vamos a estar poniendo las franjas para poder tirar el negro no las franjas para tirar la línea naranja y después de tirar la línea naranja la vamos a pintar y después vamos a pintar todo el negro y después vamos a laquear todo junto pero ya lo van a ver bueno quería mostrarles esto no más para que vean que este como arrancamos la pintura solamente con el blanco